Como todas las mañanas a esta hora tenemos nuestra sección de economía con los especialistas de C.I. Somoza Musi. Buenos días, Manuel. Luis Lauro, muy buenos días. Feliz año 2015. No te habías saludado en este 2015. Así es. Muchas felicidades para ti y para tu audiencia. Gracias. Que sea un buen 2015. Igualmente para ti, Manuel. Hoy estamos amaneciendo un poco mejor que los días pasados. Como hemos visto desde el primero del año, todo se ha ido para abajo. Sin embargo, hoy los futuros ya nos están marcando una tendencia donde pudieran abrir a la alza. No hay muchos datos económicos. Sin embargo, se esperan las minutas de la Reserva Federal y el viernes vamos a tener datos de empleo y de producción industrial. El petróleo, pues como hemos visto, ha seguido cayendo. La mezcla mexicana por primera vez desde el 2009 está por debajo de los 40 dólares el barril. O sea, la baja ha sido verdaderamente dramática. Así es, Manuel. Ha sido dramático. De 100 dólares a 40, a 39, 80, que es lo que estaba en el cierre del día de ayer. Sin embargo, bueno, nuestra impresión es de que ya está tocando fondo aquello. También sorprende, y es una buena noticia, que a pesar de estas cuestiones que estamos viendo, el peso ha ganado terreno. Hoy está abriendo en 14.77. Había llegado a tocar casi los 15 pesos en los primeros días del mes de enero y ahora está revaluándose hasta 14.77. También se anunció, y es una buena noticia, el nivel de reservas de Banco de México, que está en 192 mil millones, que es una cifra récord. Jamás en la historia habíamos tenido tantos, tantos dólares. Sin embargo, si quisiera comentar con tu audiencia, este va a ser un año muy difícil. Las tasas de interés afuera no solo no han subido, se han bajado. El bono de 10 años, que estaba a niveles de 2.20 a finales de diciembre, hoy está abajo del 2%. Y esto quiere decir que hay miedo, que hay un flujo de capitales hacia el dólar, producto de la incertidumbre que hay a nivel internacional. En Europa las cosas no se ven tampoco muy claras. El tema de las sanciones a Rusia, que lastiman a Rusia, pero también lastiman a Europa, principalmente a Alemania. Y está el tema de qué va a pasar con Grecia. Así es, con la izquierda, ¿verdad? De que gane la izquierda. Y no podemos descontar de que sea expulsada de la zona del euro. Esto sería algo inédito, pero bueno, esto va a acontecer el día 25 y esto trae a los mercados bastante nerviositos. Hoy tenemos el petróleo subiendo muy poquitito, el 0.12. Y bueno, pues es lo que tengo para hoy. Oye, Manuel, la gente está preocupada porque ven el precio, como tú lo comentas, del barril, de la mezcla mexicana. ¿Cómo baja, baja, baja? Y vemos que nosotros en el presupuesto que tenemos público aquí en la República es de, si no me equivoco, 79 dólares por barril. Es lo que se tiene presupuestado como ingresos petroleros a la nación. Entonces, se ha dicho que hay un seguro en caso que esto se presente, pero que este seguro es únicamente por este año. No sé si tú tengas alguna información. No, no, sí. O sea, los ingresos vía exportaciones de petróleo del 2015 están prácticamente garantizados por las ventas que se hicieron a futuro a 79 dólares el barril. El problema lo vamos a tener para el presupuesto del 2016, ¿no? ¿Con qué vamos a llenar ese faltante que no va a recibir el gobierno en caso de que los precios de petróleo permanezcan en los 40 dólares? Por eso yo he comentado aquí contigo que ya desde este momento se debería de estar trabajando en tener un plan de contingencia, un plan B, para ver qué hacemos en caso de que el precio no suba. O sea, nosotros no fijamos el precio del petróleo, eso lo fijan los mercados internacionales. Entonces, este plan B tenía que ser una estrategia para decir cómo vamos a hacerle. ¿Nos vamos a apretar el cinturón? ¿Simplemente vamos a tener un presupuesto sensiblemente menor al del 2015 en el 16? ¿O vamos a hacer algún recorte de gastos? ¿Qué tipo de gastos? Ojalá y por ahí viniera el plan B, tener un plan de contingencia para reducir el gasto corriente y no el gasto de inversión con objeto de no limitar el crecimiento del país. ¿Cuánto podemos pedir prestado? Bueno, pues esa es otra alternativa. ¿Cuánto podríamos usar de las reservas que hemos venido acumulando, no? Así es. No creo que haya una sola solución para esto, me imagino que hay muchos caminos, pero ya se debería empezar a trabajar por parte de las autoridades financieras y también por parte del Congreso, que al final es el que autoriza el presupuesto, ¿no? Sí, de hecho esta semana escuchábamos por ahí a algunos miembros del Congreso, algunos senadores pidiendo al Gabinete Económico que dieran a conocer públicamente cuál sería el plan en caso de presentarse esto a un largo plazo, ¿verdad?, que se mantuviera durante este año, Manuel. Bueno, se nos acabó el tiempo, Manuel. Me parece que es uno de los temas más importantes y deberíamos estar presionando para que se pusieran a trabajar y nos dijeran qué vamos a hacer en caso de que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Pues no, ya vemos este inicio de año cómo nos pinta. Gracias, Manuel Somoza, te volvemos a escuchar antes de las nueve. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Buenos días.